¿Qué es Autopistas? Autopistas creo que evoluciona favorablemente en el contexto actual sobre el buen gobierno. El concepto de ética y de transparencia está totalmente inverso dentro de lo que es el órgano de administración y la alta dirección de Autopistas. El interés social ha de ser la guía de los administradores de cualquier compañía. En realidad lo que se pretende es enfatizar la necesidad que existe de proteger y buscar el interés social a través de un buen gobierno, la G, identificando el interés social en su conjunto, tanto la S y en el medio ambiente, es decir, la S y la E, lo social y el environment, el medio ambiente. Fortalece nuestros valores corporativos, genera cohesión interna, nos acerca al interés social y garantiza una estructura organizativa sólida. Formamos también a todo el colectivo, formamos también a la alta dirección para que efectivamente conseguir una organización y una empresa que sea realmente comprometida con la transparencia, con la ética. Focalizarnos en lo que considero que son los pilares estratégicos en el contexto actual, estamos hablando de la innovación, de la seguridad vial y lo que son los principios de ESG, es centrarnos en estos pilares. Queda claro que todos compartimos la visión de hacer de nuestra empresa un lugar más ético, más transparente, más diverso. Focalizarnos en el contexto actual.